de todos los sectores de la sociedad. Luego, vino a dar respuesta a un apoyo real a los productores del campo duranguense y al sector forestal para hacer frente a los estragos de la sequía. Hace poco más de un mes, estuvo con nosotros para realizar la inauguración de la autopista Durango-Mazatlán, la obra más grande de carretera en la historia de México. Este día, dijo el presidente que siempre apoyaría Durango, que siempre iba a respondernos. Y hoy, en su cuarta visita a Durango, precisamente cuando cumplió un año de haber asumido la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos, viene nuevamente a cumplirle a los indígenas, a cumplirle a los indígenas de Durango. Gracias, señor presidente. Señor presidente, le reconocemos todo su esfuerzo, trabajo y resultados de este primer año de gobierno y el que ha demostrado que viene a mover a México, que viene a transformar y viene a responder con hechos a la confianza de los mexicanos. Los duranguenses estamos con usted y estamos realmente muy contentos con su visita. Señoras y señores, hoy viene nuestro presidente para hacer entrega de una importantísima obra para hacer entrega de la carretera. Les comparto, hace mes y medio de distancia de la autopista Mazatlán, ya vemos beneficios palpables, hay más turismo, hay nuevas inversiones de empresas en el ramo de automotriz y forestal, de autopartes, ya se están ejerciendo, ya prácticamente se empiezan a instalar para generar nuevos empleos. Con esto quiero decirles que una carretera es sinónimo de crecimiento, de desarrollo, de integración regional, de generación de empleos. Por ello, hoy acompañamos a nuestro presidente Erick Peña Neto en la inauguración de esta carretera Mezquital Guazamota, que es parte, que es parte del eje carretero Durango y Nayarit, de la carretera más escénica que tenemos en todo México. Señor presidente, esta carretera conecta a dos estados, Durango y Nayarit, pero sobre todo, esta carretera es un acto de justicia para esta región. Es un acto de justicia para una región que, hay que decirlo con todas sus letras, había permanecido olvidada, había permanecido realmente, si se pudiera decir, en el olvido. Es un acto de justicia para nuestros hermanos indígenas que por muchos años habían declamado una oportunidad para el desarrollo y hoy esa oportunidad ha llegado. Esta carretera significa que tendrán más oportunidad de acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad y a proyectos productivos que generan riqueza. Con esta carretera, sus productos, sus cosechas, sus artesanías, podrán moverlas con más seguridad, podrán llevarlas a vender a los ciudadanos con menores costos y menores tiempos. Con esta carretera, la región indígena del Mezquital deja al aislamiento histórico, a integrarse al desarrollo, al crecimiento, como justamente reclamaba la población, tan solo un dato. Antes para Nueva Durango se hacían 16 horas, en tiempos de lluvia hasta 24 horas, y hoy del Mezquital a Guazamota son solamente 3 horas. Esto es desarrollo. Esto es beneficio para nuestros indígenas. Gracias, señor presidente. Así como esta carretera, estamos construyendo con el apoyo de nuestro señor presidente, Enrique Peña Nieto, más infraestructura para Durango. Pero esta es muy especial. Este señor presidente, una carretera de más de mil millones de pesos. Y quiero resaltar, señor presidente, que este trabajo es, como lo fue también la de Durango Mazatlán, una continuidad en el desarrollo de Durango. Una carretera que iniciaron nuestros exgobernadores aquí presentes. Una carretera que dio un gran impulso, por ser original de aquí del Mezquital, nuestro exgobernador, hoy senador, Ismael Hernández Veras. Una carretera que en estos tres años hemos terminado. Gracias a su apoyo. Estos son los proyectos que habremos de impulsar y que con la carretera del Mezquital hasta Nayarit habremos de impulsar para nuestros indígenas. Me refiero, señor presidente, a proyectos productivos como en el Grupo de Trabajo de la Unión Ganadora Indígena de Tandelalia y la Organización Indígena de Mujeres de Leonora, productora de queso, de jugados y carne. Son proyectos proyectos de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas y quiero decirle, señor presidente, de un gran apelo de su directora Julia Mayorga, que es la tercera vez que está aquí en la zona indígena del Mezquital. Estoy seguro que estos ejemplos de estas dos organizaciones de productores y productoras serán un referente para el desarrollo regional que genera empleo y signifique mayor calidad de vida para las familias. Con esta carretera llegan también apoyos importantes de desarrollo social como el programa Oportunidades, el programa 65 y más, del seguro para las mujeres jefas de familia que aquí en Durán señor presidente, ya entregamos el primer beneficio, se puede decir lamentablemente, pero así fue. Y esa cruzada nacional contra el hambre que está llegando, está llegando a Durango porque aquí el Mezquital es uno de los 400 municipios que están en la cruzada, pero es señor presidente el cuarto municipio más pobre que provee de pobreza patrimonial en todo México, de los 2.400 municipios. Pero habremos que decirle con estos apoyos y con el gran impulso y el gran trabajo de nuestra secretaria Rosario Robles, estamos realizando obras y acciones que son ya palpables a un año de su gobierno. Gracias, señor presidente. Estamos, pues, ante la respuesta de un gobierno con rostro humano y cercano a la gente, en la respuesta de un gobierno eficaz, en la respuesta de un presidente de la República visionario, comprometido con las demandas de la gente, pero sobre todo de los que más lo necesitan, como son nuestros indígenas. Amigos y amigas, juntos hemos comenzado también al rostro de esta región. Con esta carretera y estos apoyos pasamos realmente del aislamiento a la conectividad, pasamos del rezago a las oportunidades francas para el crecimiento, pasamos de la desesperanza y el olvido a la aplicación de políticas públicas que realmente están haciendo un antes y un después. Señor presidente, queremos decirle que en Durango valoramos, le damos todo el apoyo por las reformas constitucionales que usted valientemente ha propuesto al Congreso. y están aquí nuestros diputados federales, Jorge Bernal Delgado, está aquí nuestro diputado Rubén Escajeda, está aquí Lulú Quillones, está aquí Marina Vitela, está aquí Cati Mercado, que han sido valientes y han aprobado y han estado empujando con toda fuerza estas reformas. Pero ellos, junto con nuestros senadores, señor presidente, habrán también de apoyar junto con el pueblo de Durango la reforma más importante que está por venir, que es la reforma energética. y cuente usted, señor presidente, con el apoyo de nuestros diputados, de nuestros senadores y cuente también con el apoyo de todo el pueblo de Durango. Señor presidente, Durango está muy reconocido por este primer año de gobierno de tantos beneficios, de tantas carreteras, como esta, que con el apoyo del SCT y del CDI hace posible un sueño de años de todos los indígenas. Con usted en el secretario Fernando Luis Esparza, un secretario eficiente, un secretario de resultados y agradecemos que también con los recursos del CDI hoy estemos en este día histórico inaugurando esta gran obra para ver de todos los indígenas del mes hospital. Gracias señor presidente por esta gran obra carretera. Durango, señor presidente, está tan muy complacido porque en este año hemos tenido más escuelas, hemos tenido más hospitales y quiero resaltar su apoyo para poder terminar el hospital de altas especialidades de la capital. Quiero usted en la secretaria Mercedes Juan, una gran colaboradora que siempre está al pendiente de todas las necesidades del Estado de Durán. Gracias, señor presidente. Solamente antes de despedirme quiero decirle, señor presidente, que a un año de su gobierno en Durango ha habido un gran cambio. Solo quisiera enunciar rápidamente las principales obras que se han concretado en este año de su gobierno en Durango. Empezaría por esta carretera que conecta a los pueblos indígenas de un gran beneficio para la gente de veras más necesitada. Sería la primera. Como número dos, el avance ya 100 kilómetros de la modernización de la gran carretera Durango-Parral que tendrá una gran conectividad. Tercer beneficio de este primer año de su gobierno por la conclusión de esa gran supercarretera que solamente en este primer año de su gobierno o en este primer año se invirtieron 7 mil millones de pesos y hizo posible su conclusión antes de que terminara su primer año y esto va a significar un antes y un después para Durango por su conectividad. Número cuatro, grandes vulnerables en Gómez Palacio como el vulgar Miguel Alemán que es el de más lujo y que hoy tiene una gran modernización. Grandes obras desde su primer año de gobierno como es el periférico de Durango al primer periférico que en un mes estará concluido con una inversión de más de mil quinientos millones de pesos. Solamente son algunas de las grandes obras que en este año se han ofrecido. Quisiera agregar señor presidente un apoyo que ha sido definitivo en este de su primer año de gobierno que es el apoyo para mantener y volver a la tranquilidad y la calma en Durango especialmente en la comarca lagunera. En unos días más señor presidente tenemos concluido el primer cuartel del ejército mexicano en toda la historia de la comarca lagunera de Gómez Palacio una obra de doscientos cincuenta millones de pesos y también el que ha autorizado en que Gómez Palacio tenga ya un regimiento para toda la vida en forma permanente para la comarca lagunera. Realmente señor presidente ha sido un antes y un después en la seguridad de nuestro querido Estado de Durango en este su primer año de gobierno.